Sí, ha llegado el momento de la hipocresía y ha llegado el momento del teatrín, del momento de ensañarse, no con la pobreza, sino con los pobres, y criminalizar a aquellas personas que hoy cuantifican algunos datos en torno a 85.000 personas, que podrían ser en torno a 300.000 personas afectadas por una situación de emergencia habitacional y de posesión en precario en nuestro país. Yo sí les quiero hablar de mafias, las mafias que se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras, las mafias que se encuentran en aquellos que dirigen los fondos de inversión y que acaparan viviendas en las ciudades de nuestro país, las mafias que ponen planchas metálicas en los barrios de los trabajadores y que no pagan la comunidad de propietarios, que tienen empresas dedicadas a buscar la manera de no cumplir con sus obligaciones y que degradan el entorno urbano. Les quiero hablar también del incumplimiento sistemático de la Observación General 7 del Comité desde Naciones Unidas que prohíbe expresamente los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque es una violación fraglante de derechos humanos. Y además no les voy a hablar en el aire, les voy a hablar de casos concretos como el que se va a producir este viernes y les invito además a que vayan el caso de Lía y de Santi con sus cuatro hijos embarazada del quinto solicitante de vivienda, en la AMV, en el IBIMA y que no tienen capacidad, que las administraciones públicas incumplen su obligación de facilitar alternativa habitacional. Y en una situación de emergencia la alternativa que se está ofreciendo es dirigirse a los servicios sociales que no proveen de alternativa habitacional. Esto es lo que se está ofreciendo a la gente, agentes judiciales que se presentan a realizar desalojos encapuchados. En este país se están realizando desalojos con agentes judiciales encapuchados en Majadahonda. Recientemente, ahí lo tienen, el caso de las Casas Rojas. La consecuencia, un niño de tres meses desalojado utilizando la fuerza pública para sacarle sin que la administración competente en materia de vivienda, que es la Comunidad de Madrid, garantice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. De eso es de lo que estamos hablando. Mientras no se cumple el artículo 281 del Código Penal, que es un artículo donde habla de un delito grave de acaparamiento, que está siendo perpetrado por las entidades financieras y los fondos buitre, esto es un ejercicio de cinismo y de ensañamiento con los sectores más vulnerables de la población inadmisible en un país democrático. Yo le solicito al Partido Socialista que, si quiere seguir conservando algo de socialista o de obrero, que haga el favor de retirar esta proposición, porque esto le está situando al lado de los especuladores, no atendiendo a las necesidades de aquellos que en estos momentos están sufriendo de manera más salvaje la crisis y que han sido víctimas de procedimientos de ejecución hipotecaria ilegales en muchos casos, y que todavía no han podido cumplir, no han podido ver cómo se cumplen los cuatro principios básicos ante las violaciones de derechos humanos, el principio de verdad, de justicia y de reparación. Ustedes en el Pleno dijeron que tenían la voluntad todos los grupos del cumplimiento de la Observación General 7, que es una obligación de nuestro país prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. De eso es de lo que estamos hablando. Y les insto a que cumplan el ordenamiento jurídico, el artículo 281, para hablar del acaparamiento, para impedir la degradación del entorno urbano realizada por fondos buitre y por entidades financieras rescatadas con dinero público. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que estamos viviendo hoy. ¿Quieren ustedes acabar con el problema de la ocupación? A la gente no le gusta vivir en precario pensando que cualquier día van a romper la puerta de su casa y por medio de la violencia les van a poner en la calle. Pongan las viviendas que están siendo acaparadas por las entidades financieras y por los fondos buitre en manos de la población, garanticen el derecho a la vivienda y verán cómo se acaba el problema. Muchas gracias.